En los Estudios Universal de Hollywood abrió oficialmente la atracción de Walking Dead, una experiencia inmersiva de la serie de televisión. La atracción, que está en una nueva locación dentro del Parque de Diversiones al sur de California, tendrá la apertura al público el 4 de julio. La atracción de Walking Dead está basada en la serie de AMC. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.